Logan Paul habló por primera vez en una entrevista luego de su polémico video donde mostraba un suicidio en Japón Este programa es presentado por Are You The One? No te lo pierdas a partir del 12 de febrero a las 9 de la noche solo por MTV En una entrevista pregrabada que salió al aire este jueves, el programa Good Morning America Entrevistó a la estrella de YouTube Logan Paul por primera vez desde que su video del bosque de los suicidios se hiciera viral por todas las razones equivocadas El mes pasado Paul publicó un video que mostraba el cuerpo de una víctima de suicidio en Japón Paul con más de 16 millones de suscriptores en su canal habló lo que ha ocurrido luego del video Ha sido duro porque irónicamente a mí mismo me han dicho que cometa suicidio Millones de personas literalmente me dicen que me odian, que me muera en un incendio Eso es como lo más horrible, las cosas más horribles Al inicio de la entrevista Paul explicó cuál era el fin de hacer ese video en ese lugar La idea era hacer otro vlog, ir a acampar por una noche y hacer una pieza entretenida de contenido en un bosque Y bueno, obviamente las cosas cambiaron drásticamente y rápido Paul admitió que se sorprendió cuando él y sus amigos se encontraron con el cuerpo del hombre Aunque lo grabó, editó el material y luego lo subió Creo que sucedió por una razón y creo que la razón es que yo pudiera tomar esta experiencia Aprender de ella, dar el mensaje de la manera correcta sobre la prevención del suicidio Y conciencia sobre la prevención del suicidio Además, Paul admitió que él quería impactar a los espectadores del video Y hacer que la gente hablara de algo de lo que no creía que la gente hablara mucho como el suicidio Dado que su base de seguidores son más que todo adolescentes El presentador señaló que Paul debió pensarlo mejor antes de publicar un video Que era tan insensible y ofensivo A lo que el youtuber le respondió que su ideal desde hace varios tiempos Es cambiar ese público de niños por uno más grande como él que ya tiene 22 años Ya que en sus videos decía malas palabras y hacía bromas muy pesadas También el periodista le preguntó sobre la decisión que tomó YouTube De sacarlo de su plataforma de monetización Entiendo que debían tomar una posición Y aunque no necesariamente estoy de acuerdo con eso Si lo respeto ¿Quieres saber la respuesta real? Pues duele Pero no es como si estuviera ahogado No lo estoy Trato de no vivir mi vida pensando en el dinero Porque el dinero no me hace feliz Crear y hacer a otra gente feliz es lo que me hace feliz Crear contenido para hacer que la gente sonría y se ría Eso me hace feliz Y por último el youtuber pidió que en algún momento pueda ser perdonado No creo que todo el mundo deba recibir una segunda oportunidad Hay personas que hacen cosas horribles Este fue un lapso horrible en mi juicio Y yo puedo aprender de ello y ser una mejor persona Bueno y en tu opinión ¿Crees que Logan Paul si debería seguir haciendo videos para YouTube O retirarse después de esto? Bueno déjenme saber su opinión aquí en los comentarios Y recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba guión bajo Johnny Torres También en la descripción te voy a dejar todos los links Pero todavía no te vayas sin haber visto en nuestra sección viral A la mujer de 30 años que quedó en el cuerpo de una bebé de 9 meses Haciendo clic a la derecha O mira a la familia que vive con 7 tigres en su casa Haciendo clic a la izquierda Y recuerda suscribirte también a este canal Porque aquí encontrarás todos los días Lo mejor del entretenimiento y lo más viral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!